Tras la muerte del príncipe Felipe, miembros de la familia real han compartido fotos nunca antes vistas en las redes sociales del duque de Edimburgo. Una de las primeras fotos de la reina y el príncipe Felipe con sus bisnietos se publicó en la cuenta oficial de Instagram de la familia real el miércoles. La tiro nunca antes visto, que fue tomada en 2018 en Balmoral Castle por Kate, la duquesa de Cambridge, muestra a la pareja posando en un sofá con siete de sus bisnietos. El príncipe Luis aparece como un bebé en el regazo de la reina, mientras que la princesa Charlotte se sienta junto a los dos y le toma la mano. El príncipe Felipe rodea con el brazo a Isla Phillips, que sostiene a su prima menor Lena Tindal. Su hermana mayor Mia Tindal está junto a ellos. La prima mayor, Sabana Phillips, se encuentra entre la reina y el príncipe Felipe detrás del sofá, mientras que el príncipe George está al lado del monarca. La reina y el príncipe Felipe han dado la bienvenida a cuatro nuevos bisnietos en los tres años transcurridos desde que se tomó la foto. El príncipe William y Kate, también compartieron una nueva foto en honor al príncipe Felipe, con sus dos hijos mayores en el cuenta de Instagram Kensington Royal el miércoles. La foto, que fue tomada en 2015 también en el castillo de Balmoral, muestra a un joven príncipe George, de la mano de su padre, el príncipe William, mientras una bebé, la princesa Charlotte, mira a sus bisabuelos de los brazos de Kate. Se puede ver a la reina sonriéndole a la princesa Charlotte, mientras el príncipe Felipe mira a la cámara. Hoy compartimos, junto con miembros de Arroba The Royal Family, fotografías del duque de Edimburgo, recordándolo como padre, abuelo y bisabuelo, decía la leyenda de la foto. Los lunes, el palacio de Kensington lanzó otro foto nunca antes vista del príncipe Felipe y el príncipe George, sentados juntos en un carruaje tirado por caballos junto con una declaración del duque de Cambridge sobre la muerte de su abuelo. Nunca daré por sentados los recuerdos especiales que mis hijos siempre tendrán de su bisabuelo viniendo a recogerlos en su carruaje y viendo por sí mismo su contagioso sentido de la aventura, así como su travieso sentido del humor, dijo William en el pie de foto de la foto. El príncipe Carlos también honró a su padre el miércoles con dos nuevas fotos. La primera es una foto en blanco y negro de 1966 de la pareja a caballo jugando al polo. La segunda foto muestra al príncipe Felipe sonriendo junto al príncipe Carlos y Camilla, duquesa de Cornualles, en la boda del príncipe Guillermo y Kate en 2011. La princesa Eugenia compartió un homenaje a su abuelo más temprano el miércoles, señalando sus recuerdos personales del príncipe Felipe, junto con una foto de ellos y la princesa Beatriz en el festival derbi de 2012. Recuerdo que aprendí a cocinar, a pintar, que leer. Recuerdo reírme de tus chistes y preguntar por tu espectacular vida y servicio en la marina. Recuerdo que incineraste las salchichas y te abalanzaste para salvar el día. Recuerdo tus manos y tu risa y tu cerveza favorita, escribió la princesa Eugenia en el pie de foto. Te recordaré en tus hijos, tus nietos y bisnietos, agregó. El príncipe Felipe murió el 9 de abril en el castillo de Windsor a la edad de 99 años. El funeral está programado para el 17 de abril. El funeral está programado para el 17 de abril.